No nos dejemos vencer por las adversidades de la vida. A veces pensamos que no lo podemos hacer nada porque no confiamos en nosotros mismos. Gracias al centro de hogares Cairos por devolverles la vida, por devolverles la salud, por traerles acá a Jirón como se merecen. Dicen que los sueños no tienen fecha de caducidad, solo debemos ir a rondo y seguir. La suerte para triunfar en la vida solo se llama creer en nosotros mismos. Qué alegría tan grande poder ejecutar nuevamente este año el proyecto Jirón sin Adicciones. Este proyecto que busca cambiar la vida de muchas personas que están la mayoría de las veces en la calle sumergidos en el alcohol. Este proyecto busca que ese ser humano que no puede superarlo solo lo haga con la ayuda de profesionales y que tengan todas las herramientas para poder enfrentar los obstáculos que se presentan en el camino. Hay que aprender incluso de los peores fracasos. Es ahí donde adquiere uno las mejores lecciones para triunfar en la vida. Aquí estamos haciendo lo que nos gusta y amando lo que hacemos. Con todo el cariño del mundo, José Miguel, firmamos este joven y estamos comprometidos a seguir acompañando a las personas que hoy viven en un proceso de recuperación. Felicitar la iniciativa que ha tenido José Miguel y que yo recuerdo muy bien que cuando él empezaba su administración, José Miguel decía que voy a donar un porcentaje de mi sueldo para que estas personas puedan recibir un tratamiento. Y así lo hizo. Ahora es un proyecto grande y se va replicando en otras provincias, en otros municipios, José Miguel. Pero la iniciativa y la semilla empezó aquí. A los futuros compañeros y compañeras, ciudadanos nuestros que a veces han caído en esta situación y después que cuenten con nosotros, con nuestra decisión, con nuestro cariño para salir adelante. El cariño municipal hace lo posible, ve sus recursos, pocos que tiene, brinda lo mejor con todos los técnicos, con los convenios, con las instituciones que nos convenimos para atender. Como quisiéramos tener muchos más recursos para cubrir más en estos temas, pero se da lo que hay. Todo es necesario para invertir, por ejemplo, la idealidad que todos necesitamos, una obra de cementerio. Todo es necesario, pero yo he visto que lo más importante es devolver la vida a una persona que esté en la calle. Eso quiere decir que nos hizo nosotros, porque yo les he visto en mi propia persona vivo que estuve en la calle, teniendo mis seres queridos, pero ahora he vuelto a vivir eso. ¡Gracias!